Bien, vamos a iniciar. Se visualiza la pantalla. No tenemos inconveniente para iniciar entonces. Buenas noches con todos. Mi nombre es Martín Fernández. El día de hoy vamos a tratar el tema del procedimiento de inspección de extintores, el llenado de la tarjeta que está en los extintores colgado, que está ahí siempre en los extintores, y cómo elaborar el registro. Tenemos tres pasos. Uno, la inspección, el llenado de la tarjeta y el registro. Cuando uno generalmente lo auditan, le preguntan si se realizan los extintores, si se realiza la inspección de los extintores, se verifica que las tarjetas hayan sido llenadas y finalmente se le solicita, o hay que presentar el registro de ese procedimiento, de ese proceso de la inspección. Hay que tenerlo en un formato. De eso vamos a hablar ahora. Como siempre les comento, mi propósito, el de la empresa GSEIN y el mío, es compartir estos conocimientos y experiencias en seguridad ocupacional. Parte del tema de los extintores tiene mucho que ver en seguridad ocupacional, seguridad patrimonial. También estamos brindando cursos sobre los protocolos sanitarios del COVID-19, ¿no? El SARS-CoV-2. Buenas noches a todos. Acá José Alfredo nos escribe desde México, San Luis. Buenas noches, José Alfredo. Entonces, ese es el tema que hoy día por el cual nos estamos reuniendo. La inspección de los extintores, el llenado de la tarjeta y el registro. Estas tres etapas vamos a revisarlo. Para todo esto hay una base legal, para la inspección de los extintores hay una base legal, hay una normativa. El Reglamento Nacional de Edificaciones en Perú obliga a implementar extintores en las edificaciones. Y hay una norma legal que es la NTP, la norma técnica peruana 350-043-1, el año 2011. Esta habla específicamente de cómo seleccionar, cómo distribuir, cómo inspeccionar, que es lo que vamos a ver hoy día, cómo realizar el mantenimiento, las recargas y la prueba hidrostática. Hoy día vamos a ver todo lo que es inspección, el registro en la tarjeta y en el formato. El registro de inspección es un documento donde se anota, se registra, todos los extintores de la edificación. Algunas edificaciones tendrán 5, algunas edificaciones tendrán sobre 20. Hay edificaciones que tienen, y edificaciones me refiero a zonas industriales también, unidades mineras, edificios, universidades, centros de estudio, plantas industriales, donde ya la cantidad comienza a crecer de 50, 70, 80. Ahí tenemos empresas que tienen diferentes sedes también, entonces manejan una cantidad significativa en lo que es extintores. Entonces tenemos acá un modelo, un modelo general, donde tiene un encabezado, ahora vamos a ver el encabezado, donde hay un detalle, si vemos acá hay una numeración del 1 al 17, vamos a verlo por qué es esta numeración, debe ir en el registro, pero lo importante es colocar todos los extintores que se encuentran en la edificación, su columna, dónde está la ubicación, el número del extintor y ahí los datos de cada extintor. Vamos a revisar acá primero, esta información es válida incluso para lo que son inspecciones de defensa civil, cuando uno gestiona el trámite de defensa civil e INDECI, más conocido como INDECI, lo que es la seguridad en las edificaciones. Este formato nos va a servir para eso y para la gestión de seguridad y salud en el trabajo. En este formato hay que colocarle el logo, el registro, de qué se trata este registro, en este caso es la inspección de extintores portátiles, la fecha en que se creó el registro, hay que colocarle un código, cuál es la versión, si es la primera versión se lo coloca uno y si tuvo modificaciones, se lo coloca, se le coloca versión dos, versión tres y la fecha de revisión del documento. En este encabezado hay que colocar el nombre de la razón social, el número de RUC de la empresa, la dirección de la empresa, a qué actividad se dedica la empresa, quién es el responsable de la inspección, siempre hay un responsable en la inspección y la sede, en caso tuviera uno o dos otras sedes, hay que colocar las sedes y fecha en que se realiza la inspección. Martín, buenas noches, no se visualiza. Ah, ok, 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 vamos a ver. Ahí me confirman, por favor, estaba avanzando. No, no sale nada, Martín. Ya, a ver, voy a corregir. Voy a, a ver, un momentito. Ahí, por favor, creo que ahí sí vamos. Conforme, Martín, gracias. Ya, ok. Entonces, nos quedamos acá, vamos a retomar, disculpen con las coordinaciones. Ok, listo. Mencionamos que hay una base legal, esta base legal es la norma técnica peruana 350, la 350, 043 y 1 del año 2011. Esta norma contiene, como se debe, los requisitos para la selección, la distribución, la inspección, que es lo que vamos a ver hoy día. Mantenimiento, recarga y prueba hidrostática. En el registro de inspección tenemos un formato general, ¿no? Este es el formato donde se debe colocar todos los datos del extintor. Acá en la primera columna debemos ver y colocar la ubicación, donde un lugar referencial donde está ubicado el extintor. Ahí tenemos que colocar toda la información, por ejemplo, acá yo he puesto de manera referencial, ingreso a la oficina de tesorería, costado de la impresora, ¿no? Es el número uno, el número dos, el piso, el primer piso, si tengo extintores en el segundo piso, tercero, cuarto, va a depender de la edificación. Hay que colocar los datos. Estos datos es importante ya tenerlos anotados porque no van a cambiar durante los procesos siguientes de inspección. Si es que esto cambiara, se actualiza el registro, pero generalmente siempre se mantienen los mismos extintores. Lo que hay que dejar libre es esta numeración del 1 al 17, estos recuadros, y hay que dejarlos libres porque ahí se va a registrar lo que se anote, lo que se encuentre, lo que se detecte, si está conforme o no está conforme, ahí lo vamos a llenar. Este es un modelo general que puede ser de mucha utilidad. Como les decía, va a servir para lo que es las inspecciones de defensa civil, de INDECI, y para las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo. En el encabezado hay que colocarle el logo, el registro, ¿no? En este caso, inspección de extintores, fecha, el código del documento, la fecha en el que fue creado, la versión, si es 1, 2, 3. Y si hubo una revisión del documento, se actualizó, se cambió, se agregó alguna información, se le puede colocar la fecha en que se hizo esa revisión. En cada esta hoja, este documento se debe llenar por el mes, en cada mes, y debe tener un orden correlativo. Si en diciembre es el número 3, en enero debe ser el número 4, en febrero el número 5. Hay que colocar la razón social de la empresa, el número de RUC, dirección, la actividad económica a la que se dedica la empresa de la edificación, ¿no? Donde estamos laborando, quién es el responsable de la inspección. Siempre hay que colocar, hay un responsable, si hay un jefe, que es el responsable, a veces puede ser el de seguridad y salud ocupacional. Si hay una sede, dos sedes, tres sedes, diferente, hay que colocar el nombre de la sede, la dirección. Importante la fecha en que se realiza la inspección. Luego tenemos una fila donde se va a colocar la ubicación de los extintores, el número del extintor, el piso en el que se... Yo coloco siempre de esta manera el piso para identificar cuántos extintores tenemos en el primer piso, en el segundo. La clase de fuego, el tipo de agente de extintor, la capacidad de extinción, esta información la tiene que dar el proveedor. Fecha de fabricación del extintor. Por ejemplo, si acá yo tengo un extintor que está al ingreso de la oficina de tesorería, que es el extintor número uno, tengo que saber la fecha de fabricación. Bueno, si yo no la puedo reconocer, pero ahora vamos a ver en algunos de los extintores que tengo como imágenes donde podemos ubicar la fecha. Pero si no, el proveedor, ellos son los especialistas y ellos fácilmente lo ubican la fecha de fabricación. La fecha de fabricación es importante porque en base a eso voy a poder ver si el extintor ya pasó de su tiempo, que es 20 años, o está cerca o todavía no hay ningún inconveniente con el tiempo de vigencia del extintor. Debe ir la fecha de recarga, el vencimiento de recarga y la fecha de vencimiento de prueba hidrostática. En la numeración, en este caso del uno al diecisiete, hay tarjetas que tienen del uno al quince, también lo vamos a ver hoy día, y ahí están los ITAM, ¿no? Si este extintor del ingreso a la tesorería, que es el número uno, está mal ubicado, y yo encuentro que en realidad está muy ubicado, pongo una X, ¿no? Que es la inconformidad. Pero si está bien, no tiene ningún problema con la ubicación, le pongo el OK. De la misma manera, si el acceso está obstruido, si la zona del extintor no está numerado, si el extintor no está numerado, cada uno de estos puntos vamos a verlo en las siguientes diapositivas, ¿no? Para no estar leyéndolo uno por uno, en las siguientes diapositivas vamos a ver todos esos puntos. La capacidad de rating, como les digo, eso lo he resaltado acá porque esa es la información que debe pedirle al proveedor. El concepto de capacidad o potencial de extinción, que es el rating, según la norma, nos dice que es la calificación de la capacidad o potencial del extintor para sofocar satisfactoriamente modelos de incendio, ¿no? Incendios preparados en un taller, han hecho pruebas y han medido la capacidad de extinción del extintor bajo condiciones controladas que ellos han hecho en unos determinados ejercicios. Esa capacidad tiene que ir en el formato y en el extintor también. Esta capacidad de potencial de extinción se identifica con un código formado con un número y luego con las letras de las clases de fuego. Acá tenemos un modelo donde en el lomo del extintor, en una de las etiquetas, viene colocado el rating, ¿no? Como dice acá, viene con un número y la letra para el tipo de fuego, que puede ser A, B o C. Esta información es importante pedirle al proveedor. Si el proveedor no la tiene, hay que conversar con ellos. Como les repito, ellos son los especialistas. Ellos son los que van a brindar esa información. Son nuestros asesores, socios estratégicos, ¿no? Les llamamos y ellos son los que nos tienen que brindar todo el soporte. En alguna oportunidad, en una de las empresas donde trabajé, no tenía el extintor esta rating y se le solicitó que lo coloque, ¿no? Y ellos, como una manera previa para poder tener la información, fue que colocaron de esta manera. No hay un estándar de cómo debe ir, pero la norma indica que debe estar esta información en el extintor. En otros extintores colocaron acá, pero llegaron a cumplir con lo que indica la norma. El rating, el número y la letra que predice al tipo de fuego, ¿no? Que identifica al tipo de fuego. Esto con la finalidad de poder colocar en el registro, en el documento, la capacidad de extinción. Esta información, cuando uno presenta defensa civil, también lo piden los inspectores. Entonces es importante tenerla en el formato para no estar haciendo nuevos formatos. Ya tenemos un solo modelo, un solo estándar. Luego tenemos el contenido ya de la información del extintor. Debemos poner siempre como referencia en estos formatos, siempre hay algo que nos refiere, ¿no? Cerca de la puerta de ingreso a la oficina de tesorería, al costado de la impresora, en almacén de víveres, en el depósito, en el pasadizo, data center. Primero, debemos poner siempre la referencia de dónde está ubicado el extintor. Esta información incluso va en la tarjeta para que no haya modificaciones, no se muevan los extintores. Y coloco el número. Este número debe coincidir con la tarjeta, ¿no? Acá, por ejemplo, 16 extintores. Hay empresas que tienen 30, 50, un edificio tiene muchos extintores, una planta industrial, una unidad minera tiene muchos extintores, ¿no? Yo he llegado a ver en una unidad minera cerca de 250 extintores y había que inspeccionarlos, ¿no? Entonces, esa información se debe considerar y se debe colocar en el nivel, ¿no? Puede ser primera planta, segunda planta, pero hay que identificar la ubicación, el número y en qué nivel se encuentra. Luego, ¿de qué tipo de fuego? ¿Para qué tipo de fuego es? Clase de fuego, tipo de agente extintor. Acá, por ejemplo, tenemos el extintor número 10, ¿no? Que está en el primer piso, que está en la oficina de tesorería, es de la clase de fuego ABC, ¿no? Con tipo de agente extintor, PQS, polvo químico seco de 6 kilogramos de capacidad de carga. Luego tenemos uno, el 12, por ejemplo, el extintor número 12, que está ubicado cerca a los tableros eléctricos del primer piso para clase de fuego BC y el tipo de agente extintor CO2, ¿no? De óxido de carbono, de 10 libras. Entonces, así, vamos teniendo nuestra plantilla con toda la información. La información que nos brinde el proveedor con la capacidad de extinción de rating, lo colocamos también. La fecha de fabricación es importante, colocar la fecha de fabricación del extintor. Fecha de vencimiento de recarga, fecha de vencimiento de prueba hidrostática. Esta hoja la puedo imprimir y ya tengo mi archivo de extintores, lo que en la norma lo menciona como inventarios, ¿no? Como memoria. Ya tengo mi documento y esta hoja me sirve para hacer la inspección de manera mensual, revisando los ítems del 1 al 17. Siempre en este formato debe firmar el que realiza la inspección. Hay una persona responsable, lo vimos acá en el encabezado, lo vimos que hay una persona responsable de la inspección y hay otras personas que son los que realizan la inspección. Ellos deben colocar su nombre y debe estar firmado esa hoja. El nombre y la firma evidencia que se realizó la inspección. No hay problema si la inspección la puedo llenar a mano, ¿no? Los 17 ítems los puedo marcar con lapicero o a computadora y después lo firmo. Lo importante es que se realice la inspección y se registre. Cuando el formato está en blanco, ahí nos va a servir para hacer la inspección. Ya cuando comenzamos a anotar la información, a registrar, ya se convierte en nuestro registro de mucho valor y de evidencia que se están realizando las inspecciones. Luego tenemos el procedimiento de inspección. Yo recomiendo que no solo le encarguen al personal de seguridad, porque es lo que normalmente se hace. Una sola persona es la que se encarga de las inspecciones. Mi recomendación es que se involucre otros trabajadores. Hay que coordinar con algún jefe de área y pedirle, por ejemplo, al jefe de área de recursos humanos. ¿Sabes qué? Esta semana me toca inspección y necesito un colaborador para que me ayude en la inspección. Y va a hacer la inspección conmigo, lo voy a ir orientando, lo voy a ir instruyendo. Sobre la marcha, sobre cada visita se le va explicando, el trabajador aprende y se va generando una cultura de seguridad sobre todos los instintores. Vamos a ver imágenes donde a veces hay instintores donde uno dice cómo podemos tener esto en las instalaciones. Pero justamente es porque no se desarrolla una cultura. Cuando ya participa un trabajador de otra área, ese trabajador va a difundir, va a comentar y va a conocer. Entonces se va a replicar. Si solo se le encarga a los agentes de seguridad, va a quedar ahí, se va a cerrar ahí. Y a veces las funciones mismas del personal de seguridad o al que se le encargó, le termina ganando el tiempo y o no realiza la inspección o solo llena el formato por llenar. Pero cuando ya hay dos personas involucradas, va a ser un poco difícil que los dos se pongan de acuerdo para no hacer la inspección y llenarlo de manera improvisada. Entonces lo ideal es comprometer a otros trabajadores. Si un mes fue uno de recursos humanos, al siguiente mes puede ser uno de contabilidad, al siguiente mes puede ser uno de almacén y así voy alternando. Y en el mes voy generando, perdón, el año voy generando una cultura de seguridad. Es importante revisar, como les digo yo, lo recomiendo. Y acá no hay distinción, hombre-mujer, igual, deben hacer el procedimiento de la misma manera. Importante, la normativa acá nos dice, por ejemplo, que la inspección de verificación de extintores portátiles es el procedimiento mediante el cual se constata, se verifica, ¿no? El cumplimiento de lo que dice la cartilla de extintores, ¿no? En este caso, la 350-043 de 2011. Ese es el procedimiento que debemos llegar, ¿no? Esta inspección tiene la finalidad de levantar observaciones que se puedan encontrar a la hora que estoy revisando el extintor. Porque esto me va a dar información para verificar las condiciones de seguridad de la instalación con respecto a lo que es extintor. Me va a decir si ese extintor me va a hacer de utilidad en el caso de un amado incendio, cuáles son las condiciones en las que se encuentra el extintor. Vamos a ver varias fotos donde vamos a poder evidenciar esto. Y otra recomendación es contar con un procedimiento de inspección de extintores. Un procedimiento muy simple, pero que esté claro. Entonces, cuando yo voy a realizar la inspección, pueda tener una guía. Y esta guía me diga cómo debo empezar. Incluso puedo colocar ahí cómo es la comunicación, hacia quién se comunica, quién autoriza. Que los jefes de área estén comprometidos en brindar un trabajador en sus horas de labores para poder realizar la inspección. Porque todo es en beneficio de la... Todo es en beneficio de la empresa, ¿no? Es un trabajo en equipo. En este documento, en este procedimiento, coloco el objetivo de la inspección, el alcance, las responsabilidades de todos, en general, los que van a estar involucrados con la inspección. Debo colocar los conceptos, los términos, hay muchas normas. Luego le voy a dar el enlace para poder acceder a estas normas con respecto a extintores. Donde tengo que conocer, ¿no? Si yo voy a hacer una inspección, tengo que saber a qué se refiere cuando dice mal ubicado. Bueno, a qué se refiere cuando dice acceso obstruido, qué es un pictograma, el extintor, cuando no es numerado, ¿no? Qué es una clase de fuego, a qué se refiere cuando dice colgador, carga. Esos términos tengo que colocar en el procedimiento. Tengo que sacar el término que nos da la norma y lo transcribo acá. Qué es un manómetro, qué es una manija de acarreo, porque todas estas definiciones son las que las vamos a verificar. En la tarjeta la vamos a registrar en el formato y vamos a inspeccionarlo de manera física. Qué es una palanca de activación, qué es una manguera, qué es una tobera, qué es un pitón, qué es una abrazadera. En la tarjeta de inspección están todos esos nombres, entonces tengo que saber a qué se refiere y a la hora que yo comienzo a inspeccionar, entonces cuando me dice verificar la abrazadera o sujetador, ya voy entendiendo a qué se está refiriendo. Por eso es importante que en el procedimiento se coloque los términos para poder entender y que nos sirva de guía. Luego, en este procedimiento se pueden colocar las normas referenciales, yo he colocado acá dos, pero pueden colocarse más. Aprovechar en esta coyuntura del contexto de COVID-19 para normalmente en una inspección de extintores, antes de la pandemia no se le brindaba mascarilla, nada al trabajador, solo iba con su lapicero y su cartilla y su tablilla para hacer la inspección, pero ahora se le debe adicionar una mascarilla descartable, un dispensador portátil con alcohol para que pueda desinfectarse las manos. Entonces, actualizar el procedimiento va a ayudar para que el trabajador tenga una guía con qué y cómo va a realizarse la inspección. Y en el procedimiento detallar, bueno, antes de la inspección, comunicar a los jefes de área e informar la fecha de la inspección es muy importante. A veces aparece uno en la oficina y comienza a inspeccionar y la gente y los trabajadores se ven sorprendidos. Y a veces con eso no comunican, se incomodan, entonces ya comienzan a generar cierto rechazo. Pero cuando se informa, se comunica los días en que se van a realizar las inspecciones, el personal incluso está más disponible, con mayor predisposición para apoyar y que se cumpla con el objetivo de realizar la inspección. Bueno, luego, acá tenemos, ya vamos a pasar al llenado de la tarjeta de los extintores. Ok, este es el modelo que nos entrega la norma técnica. El anverso y el reverso, ¿no? Nombre de la empresa, hay que colocar la dirección, el teléfono de la empresa, el número de la tarjeta del extintor y la inspección del extintor, ¿no? El número del extintor en que está ubicado, la ubicación también del extintor, fecha de vencimiento de la prueba hidrostática y el vencimiento de la recarga o el mantenimiento. Esta información debe colocarse en las tarjetas. Ocurre mucho que cuando uno llega a verificar en las instalaciones, en los extintores, esta información está vacía. Llenan y colocan la fecha de la inspección, pero no llenan los datos. Hay que revisar las tarjetas y llenar los datos. Igual en el reverso, ¿no? El propietario, tipo, ubicación. Y acá están los ítems que se van a revisar. En este caso, en este caso específico de la norma, nos entrega 15 ítems. Entonces, vamos a revisar los 15. Hay otras normativas donde hay 17. Hay tarjetas que traen 17 ítems. Entonces, también lo vamos a ir viendo un poco. Pero en este caso, vamos a revisar los 15. ¿Ok? Importante colocar la información, llenar los datos en la tarjeta, ¿no? Propietario, ubicación del extintor, número del extintor. Esa tarjeta le pertenece al extintor. Importante llenar los datos de la tarjeta. Es una de las primeras recomendaciones. Cuando uno llega a revisar alguna instalación, mire la tarjeta y no hay datos del extintor. Solo algunas firmas de la fecha que se realizó en las inspecciones, pero no hay datos del extintor. Ahora vamos a ver a qué se refiere cuando dice mal ubicado. Aquí, y vamos a ir interactuando un poco, ¿no? Pueden ir escribiendo de preferencia. Acá, ¿qué pondríamos? ¿Que el extintor está mal ubicado o está obstruido? En este, en esta imagen. Mal ubicado. Entonces, ok, obstruido. Uno dice mal ubicado, obstruido, obstruido. Ok, y se lee. Bien, entonces, en el registro, ¿no? En la tarjeta ya le pongo una X de mal ubicado. Vamos a ponernos en que está mal ubicado. Y, ¿cuál sería la recomendación? Reubicarlo. Eso tiene que colocarse, como no se puede colocar en la tarjeta reubicarlo, pero sí se puede colocar en el formato. Ese formato lo envío a mi jefe, a mi gerencia, y le digo, tengo una ocurrencia con este extintor. Hay que reubicarlo, pero no solo voy a ponerle reubicarlo, sino tengo que incluso darle la referencia de esa reubicación, los motivos. O sea, es un, es una oportunidad cuando encontramos algo que no está bien en los extintores, al margen de criticar la situación. Es una oportunidad de poder exponer nuestros conocimientos, recomendando hacia dónde los reubicamos y por qué. Eso tiene que ir en el registro. Otra pregunta. Este extintor de acá está siguiendo con el ítem número uno. ¿Mal ubicado? Pregunto. ¿Qué opinan ustedes con respecto a esta ubicación? ¿Qué le pondrían? ¿Check de conforme o check de mal ubicado? ¿De mal ubicado? Ok, mal ubicado. ¿Por qué? ¿Debería estar afuera? Ok. ¿Por qué? No, escriban sus opiniones. ¿Por qué? Ok. Joey nos dice mal ubicado. La norma dice pedestal o gancho. Ok. Una más. ¿Algún comentario más? ¿Por qué yo tengo que sustentar? Ojo, esa es la importancia de hacer la inspección de los extintores. Y registrarlo. ¿Por qué pondría yo mal ubicado? ¿Cuál es mi sustento? Primero, la normativa. Siempre tengo que ir a la norma. ¿Y qué nos dice la norma? La norma dice que todos los extintores deben estar libres. No tienen que tener obstáculos. Y acá ya hay un obstáculo. No está a la mano. Entonces, ese es uno del sustento para poder decir que el extintor está mal ubicado. ¿Cuál sería la referencia de mejorar la ubicación en esta imagen? Joey nos dice, la norma dice pedestal o gancho. No junto a la manguera. Ostruye la manguera. El vidrio, la puerta, ya lo está obstruyendo. Entonces, es un extintor mal ubicado. Esa información se tiene que colocar en el registro. Cuando yo envío el documento a mi gerencia, me dice, ¿pero por qué está mal ubicado? Tengo la norma a la mano. Leo la norma. Le puedo hacer mención a la normativa. Y el punto donde dice que el extintor está libre de obstáculos. Entonces, proponer la reubicación del extintor. Vamos a seguir viendo. Acá tenemos otro extintor. Siguiendo con... Estamos viendo solo el punto uno. Mal ubicado. Y la recomendación sería reubicarlo en una zona y podría dar la referencia, la recomendación. O retirar los letreros que están al costado y mantener libre la visibilidad de la señalización y el extintor. O reubicarlo en una zona donde no haya tanta señalización. Cumpliendo siempre, las recomendaciones tienen que ir en base a lo que nos dice la referencia de la normativa. Acá, por ejemplo, tenemos un extintor. La persona, acá el supervisor, mide más de un metro setenta y cinco. Y tenemos un extintor que está sobre el metro setenta y cinco. Igual ahí se diría mal ubicado. Entonces, la recomendación, ¿a qué altura debe estar el extintor? Pregunto a ustedes. ¿Qué pondrían como recomendación de mala ubicación? Un metro veinticinco sobre el suelo, nos dice Joe. Otro comentario. Carlos nos dice un metro cincuenta. Carlos Molina nos dice un metro cincuenta como máximo. Mínimo treinta centímetros en pedestal. Ok, la norma, la norma de extintores, la que hemos mencionado al inicio, nos dice de que el extintor debe estar como máximo un metro cincuenta arriba. Desde la manija, desde el punto de la manija, acá donde ven la mano del supervisor, desde el punto de la manija hacia el piso debe haber como un metro cincuenta como máximo. Ok, y como mínimo podría estar ubicado a veinte centímetros del suelo. Puede ser en un gancho o en una base, un pedestal, una base. Esas son las referencias. La norma lo explica claramente eso. Cuando es de doce kilos, cuando es de dieciocho kilos, ya no debe pasar del metro veinte. Pero si yo tengo un extintor de este tamaño, que no debe pasar de nueve kilos, a un metro cincuenta, puedo colocarlo a un metro cuarenta y cinco. Puedo colocar un metro cuarenta, un metro treinta, un metro, pero que no sea menos de veinte centímetros. La referencia es el metro cincuenta. Entonces acá tenemos una ubicación de un extintor mal ubicado. Eso es lo que vamos a registrar en el formato. Acá está en el suelo, claramente mal ubicado. Lo que debe ser es veinte centímetros. Encima acá tenemos la señalización y ya tenemos otra información para argumentar en el informe, en el formato. Y hacer la referencia con conocimiento de que el extintor está mal ubicado porque la norma nos pide que esté o mínimo veinte centímetros como base o máximo un metro cincuenta. Igualmente a veces los trabajadores mueven los equipos y si y por eso la información de poder inspeccionar de manera periódica, de manera mensual para poder verificar que los trabajadores no estén moviendo los dispositivos de seguridad. En este caso los extintores. Ok. Yo nos dice los extintores cuyo peso total no excede dieciocho gramos. Dieciocho kilogramos serán instalados de tal manera que el extremo más alto no esté a más de un metro cincuenta. Ok. Y los extintores cuyo peso total excede a los dieciocho y a cuando es más de dieciocho un metro diez. Siempre veinte veinte centímetros. Gracias Joey por la información. Este es el documento, el registro. Estamos viendo por ejemplo el primer extintor que es de ingreso a la oficina de tesorería, que es el extintor número uno. Piso, el primer piso, clase de fuego ABC, tipo de agente extintor PQS, capacidad de carga seis kilogramos. Tenemos acá, colocamos la información del rating que nos tiene que dar el proveedor, la fecha de fabricación, fechas de vencimiento de recarga del agente extintor y fecha de vencimiento de la prueba hidrostática que debe ser cada cinco años. Esta información hasta esta columna debe estar permanente si es que no hay modificaciones o cambio de extintor. Pero generalmente se mantienen los extintores y verificamos el ítem número uno, mal ubicado. Si es un extintor mal ubicado, le ponemos una X que hace referencia a que no cumple. Si es un extintor que está bien ubicado, le ponemos un OK y eso nos va a dar la información de que el extintor está de manera correcta. Ok, Daniel nos pregunta si hay penalidades por mala ubicación de los extintores, ya sea para las salas trabamoneas. En la inspección, en cualquier edificación, el objetivo de la inspección es verificar que los extintores estén de acuerdo a la normativa, que cumplan en ubicación, que no estén obstruidos, que cumplan todos los ítems. Muchos de estos ítems se subsanan de manera inmediata, por eso es la inspección. No hay penalidades, salvo que de repente haya un proveedor que brinde ese servicio y el cliente le esté exigiendo de manera permanente que todo esté de manera correcta. No he visto alguno de esos casos, pero podría ser, pero no hay penalidad. El objetivo es levantar la observación en el momento. Luego tenemos el segundo punto de la tarjeta, que es el acceso obstruido hacia el extintor. Por eso les mencionaba al inicio que es importante conocer los términos, a qué se refiere cuando dice mal ubicado, a qué se refiere cuando dice acceso obstruido, que ese procedimiento me sirva de guía y que yo pueda orientar si hay un trabajador nuevo. Y le hable siempre el mismo idioma. Cuando hable de acceso obstruido, le hable de una cosa. Cuando le hable de mal ubicado, le hable lo mismo. Y no lo termine confundiendo. Acá cumple que es un acceso, el acceso hacia el extintor, ahí se encuentra obstruido. Voy a ir leyendo conforme van escribiendo con toda confianza. La idea es tener interactivos con cada paso. Nos dice una consulta. Cada hora tengo que hacer inspección. Hay empresas que brindan servicios, ¿no? Y en ese servicio que brindan tiene uno o dos extintores. Como parte del sistema de gestión es realizarle la inspección al inicio del servicio y de ahí cada mes. Si hay obra, en una obra hay que hacer la inspección de manera mensual a todos los extintores. En mi opinión, cuando una empresa tiene una buena gestión sobre el manejo de los extintores, se replica una cultura de seguridad que va hacia arriba. No se puede exigir tener un excelente sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo cuando lo básico en extintores se desconoce o no se cumple. Es como el primer diagnóstico de lo que uno va a encontrar en una empresa cuando hace una verificación. Es importante familiarizarnos, yo diría hasta apasionarnos por las inspecciones de los extintores. Porque si no lo hago y pienso o lo tomo como una, otra vez tengo que inspeccionar, lo voy a realizar de mala manera, con una actitud negativa y se me van a pasar algunas cosas. Porque hay muchos detalles en cada inspección. Entonces, sí se debe realizar en las obras y de manera mensual. Una vez al mes. Es lo mínimo que pide la norma. Acá, por ejemplo, tenemos un extintor acá obstruido, ¿no? Colocaron un balón acá y con su carretilla y cilindros. Entonces, esto evidencia una falta de cultura de seguridad. Porque esto no llegó solo. Esto lo trajo una persona sabiendo y observando que acá había un extintor, igual colocó las cosas. Entonces, a eso me refiero cuando se involucra a los trabajadores. Si a la persona que colocó este material, estas herramientas, estos accesorios, en algún momento participó de una inspección, él va a saber que no pueden estar obstruidos los extintores. Entonces, no lo va a colocar ahí, va a respetar la zona. O en todo caso, si es muy frecuente esta acción, hay que reubicar el extintor, ¿no? Entonces, ¿por qué? Entonces estaría cumpliéndose con que tiene una mala ubicación, ¿no? El punto uno. Esto también ocurre en las empresas. Falta de cultura. Colocan una cosa, colocan otra. Acá colocaron una casaca. Y eso es este. Y lo utilizan, como dice Joey, como perchero. Esto ocurre mucho. Colocan tupper encima de la manija. Entonces, lo que debe... Pero es justamente cuando no hay una cultura de seguridad con respecto a los extintores. Si a las personas se los capacita con respecto a los requisitos que deben cumplir los extintores, se los capacita, se los invita a realizar una inspección, ¿no? Un trabajador, él va a replicarlo. Y de repente va a observarlo. Y como ya conoció, está viendo a su compañero que está colocando la casaca, le va a decir, oye, no coloques la casaca porque estás incumpliendo. Por eso es importante invitar trabajadores de otras áreas que no sea algo de una sola área. A mí, en algún momento, yo también lo hacía solo yo. Entonces, en la empresa donde trabajaba me decían, los extintores de Martín. Y no es así. No tienen que ser los extintores de Martín, sino tienen que ser los extintores de la empresa. Y tiene que generarse una cultura de seguridad. Con el calor, con las condiciones, la gente mueve accesorios, mueve todo tipo de artículos. En este caso, un ventilador, y termina obstruyendo el acceso al extintor. Uno, general cultura entre los trabajadores. Y dos, ver la ubicación también, ¿no? Al momento de realizar la inspección, ver que se esté cumpliendo con que las condiciones sean las adecuadas y que los accesos no estén obstruidos hacia el extintor. Acá igual, son fotos reales, imágenes que vemos y que seguro ustedes también lo han visto. Los trabajadores colocan, si no saben, tienen la prioridad de brindar sus servicios, sus gaseosas, sus snacks. El trabajador tiene solo esa visión. Si no conoce el extintor, para él va a ser insignificante que el extintor esté atrás. Entonces, por eso es que se debe generar una cultura de seguridad. O sea, cuando ya hay otros trabajadores involucrados, esto comienza a reducir. La gente misma comienza a cuidar y a cumplir con los requisitos. Y a esto es a lo que me refiero. Comienzan a colocar, acá ya colocaron una caja de cartón, como para un tacho de basura. Y esto es lo que se encuentran, señores. Y los que hacen inspección de extintores, seguro, se identifican con estas imágenes. Porque esto es lo que se encuentra en los centros de trabajo. Cuando no hay una cultura de seguridad, lo que uno tiene que ir generando, cultura de seguridad, con respecto a los extintores. Y estamos ahorita en el punto 2. Acá, por ejemplo, quería mostrarles una imagen, prácticamente una situación. Los extintores tienen que estar libres. El acceso para llegar al extintor debe ser libre. No debe haber nada que impida llegar al extintor, porque si hay un amado incendio, lo que tengo que es agarrarlo rápidamente. Acá tenemos un extintor que está en una azotea a la intemperie. No tiene el gabinete acá. No están utilizando gabinete, no le han acondicionado un gabinete. En esta zona hace mucho calor y para protegerlo un poco le colocaron una bolsa. Para protegerlo un poco. Es el criterio del trabajador que... Desconocimiento generalmente. Y terminaron escondiendo prácticamente el extintor, ¿no? Eso ocurre en las empresas cuando no hay una cultura, cuando no se le explica, cuando no se invita al resto de trabajadores. Lo solucionan de su mejor manera. Uno no está detrás de todas las instalaciones o de todos los trabajadores como para controlarlo. Y terminamos encontrando esto en las inspecciones mensuales. Ok. Pasamos al otro ítem de la misma tarjeta. Zona y o extintor no numerados. ¿A qué se refiere? Acá. Tenemos en el interior de una oficina administrativa el extintor. El extintor, acá cumple con que está a 20 centímetros del piso, tiene su base, ningún problema. Tiene su numeración y el extintor también tiene su numeración. Lo único acá es que la numeración está dentro del letrero. Y la recomendación de la norma es que el letrero no tenga ningún tipo de texto en el interior del letrero porque lo pergiversa, ¿no? Entonces, la observación en el formato sería acá retirar la numeración y colocarla en la pared, ¿no? A la altura de donde se encuentra el extintor. Acá, por ejemplo, tenemos, esto es en una iglesia. Me dio mucho gusto ver en una iglesia ya sistemas de seguridad. Pero, cumple, está en un pedestal, no está colgado a la pared porque hay que cuidar, me imagino, la pared, la mayólica de la pared. Pero tiene su pedestal menos de 20 centímetros, su señalización, pero le falta la numeración. Entonces, acá ya tenemos una observación. Y se registra en el formato. ¿Cuál es la recomendación? Y también colocar la numeración al extintor. Las numeraciones también se deterioran. Por eso se deben revisar. La gente arranca o a veces se engancha con algún material, con alguna herramienta o algo pasó. Entonces, se debe revisar las numeraciones de los extintores. Y si encontramos algo así, se recomienda colocar una numeración nueva, ¿no? Estas son observaciones inmediatas, que no necesitan mayor inversión y que se pueden realizar rápido. El objetivo de la inspección es encontrar justo estos desvíos, estas deficiencias y corregirlas, ¿no? Casi de inmediato. Y se coloca y se registra también en el formato. Acá tenemos otra numeración dentro del extintor. Hay algo que debe quedarnos claro, porque este es un error muy común en las empresas. El letrero donde está la señalización de extintor y el texto de extintor debe estar libre. No debe tener numeración. Ok, ahí nos menciona, se requiere cambio de número de extintor. En este caso, por ejemplo, de este extintor, la recomendación sería reubicar la numeración número de 41, retirarla del letrero y colocarla en la parte inferior del letrero. Ya está. La base es la norma técnica de extintores, la norma técnica de señalizaciones, ¿no? Entonces, tenemos documentos legales que nos van a ayudar a sustentar nuestra recomendación. Hay que leerlos y hay que tenerlos a la mano. Acá, por ejemplo, tenemos una numeración diferente de la otra. Alguien movió el extintor por alguna razón y la reubicaron mal. Entonces, el objetivo de la inspección es justo detectar estas cosas, detectar que todo esté conforme y si se observa algo que no es correcto, advertirlo y corregirlo. La inspección, generalmente, en todos los items, son unas cuantas donde de repente va a requerir enviarlo a un proveedor. Pero, generalmente, son cambios o mejoras que se pueden implementar, una oportunidad de mejoras que se pueden realizar en el momento. Y hay que realizarlo, no hay que dejarlos para, ¿no? O sea, ya hice la inspección, encontré algo raro, algo que no está bien, hay que buscar la corrección. Esta es parte de la norma técnica, lo que indica el modelo, incluso, de la señalización. Está el letrero de la señalización, la numeración de la señalización debajo del letrero y encima del extintor. La numeración debe ser correlativa en base a los extintores existentes en la instalación. Luego pasamos al item 4. ¿Qué nos dice? Carece ilegible pictograma de clase de fuego. O sea, si el extintor tiene o no tiene el pictograma de clase de fuego. O si está ilegible, si tiene algunas rasgaduras, vamos a verlo. Estos son los pictogramas. Por eso les mencionaba, hay que tener el concepto, hay que buscar los términos, colocarlo en el procedimiento. Cuando me pregunten a qué se refiere un pictograma, le doy la información. Este es para el fuego de clase B A. Para el pictograma de fuego de clase B, para líquidos inflamables. El pictograma de fuego de clase C, para equipos eléctricos energizados. El pictograma de clase K, para los fuegos que se producen en las cocinas. Aceites vegetales, las grasas. Y el de fuego de clase D, que ya son fuegos especiales. Metales, combustibles, plantas de fundición, algo así. Y cuando en la tarjeta menciona si estos pictogramas son legibles o se encuentran o no se encuentran, se refiere a esto. Acá, por ejemplo, está un extintor para fuegos de clase A, fuego de clase B, fuego de clase B. El pictograma está correcto, está legible, existe. Todo conforme a él. Pero a veces encontramos, y ocurre también esto muy frecuente, como importan algunos extintores, encontramos los pictogramas, las etiquetas en inglés, como acá. Y ahí ya tenemos una observación. ¿Por qué? Porque la norma nos pide que toda la información en español sea en castellano. Que toda la información de las etiquetas sea en castellano. Entonces acá ya tenemos una observación, le ponemos una X en el formato. Y hacemos la recomendación que se cambie por texto en español, ¿no? En castellano. Entonces, esto no lo puedo hacer yo, no lo puede hacer el inspector. Entonces tengo que convocar al proveedor. Debería verificar cuando el proveedor me traen los extintores, debo verificar que todo esté conforme. Si se me pasó y ya lo encontré en las inspecciones, tengo que solicitar, ya cada empresa tiene sus propios procedimientos, por medio de logística, por el almacén, para que convoquen al proveedor, venga y cambie la etiqueta. Eso le corresponde al proveedor. Eso nosotros no lo podemos agarrar una impresión, imprimimos y le pegamos. No, eso lo tiene que hacer el proveedor. Solicitar al proveedor que venga, visite el lugar, traiga la etiqueta, o si se lleva el extintor, nos deje uno de repuesto y le cambie la etiqueta. Generalmente van a traer una etiqueta seguramente, ¿no? Podemos enviarle incluso por WhatsApp la foto para decirle, oye, hemos encontrado esto, por favor, soluciona, ¿no? Esto no demora mucho, debe ser rápido. Igual, acá ya estamos viendo que el pictograma, ¿no? Los pictogramas de clase de fuego ya están siendo ilegibles, están deteriorados. Hay que cambiarlo. Le corresponde al proveedor. El cambio de estas tarjetas es únicamente exclusivo del proveedor. Por eso ustedes deben tener una, como recomendación, una comunicación permanente con el proveedor. Todos los meses, no debe ser que solo lo convoco para la recarga del año, sino en cada inspección voy a encontrar novedades. Entonces ahí me voy comunicando con él. Hoy hemos encontrado esto, incluso le puedo pasar el formato de las inspecciones. En algunos casos hay proveedores que incluso están disponibles para hacer una inspección con alguno de nosotros, acompañarnos, ¿no? Ya va a depender del proveedor. Por eso es que es importante conseguir un buen proveedor. Algunos proveedores incluso están haciéndonos recordar. Ya está cerca para tu inspección o hay un extintor que se está venciendo. Ellos monitorean sus extintores, ¿no? Es importante estar conectados con ellos. Acá vemos unos pictoramas sin ninguna novedad. Entonces ahí en el formato registro OK. Vamos ahora al punto 5. Lo mismo, va a ser en el mismo término, carece, ilegible pictograma, pero ahora de la forma de uso, el manual de instrucciones del extintor. A ver, vamos a ver alguna foto. Acá, por ejemplo, ¿cumpliría o no cumple? Les pregunto a ustedes. Estamos hablando, ¿qué nos dice la tarjeta? Carece, ilegible pictograma de forma de uso. Forma de uso. Llego a ver la forma de uso acá. ¿Qué me estaría obstruyendo? Incluso la abrazadera me estaría obstruyendo. Ya sea despintado, perdón, despegado. Entonces ya tenemos que el pictograma de uso del extintor, del manual de instrucciones del extintor, acá ya está deficiente. Entonces ahí tengo otra observación y tengo que sustentar porque la norma me pide que esto esté legible, que esté en buenas condiciones. Acá tenemos otro extintor con la descripción del uso en inglés como primer lenguaje. abajito está en español, pero la norma técnica nos habla claramente de que debe ser en español. La prioridad es el español. Si fuera un centro turístico, un hotel donde frecuentan extranjeros, va a aplicar que sea en dos idiomas, pero la prioridad siempre es el español. Y acá ya vemos que se está despintando, entonces acá tenemos una etiqueta de instrucciones ilegible. Acá ya la etiqueta de instrucciones está legible, pero comienza a tener algunas manchas de pintura. Por eso es importante hacer participar a los trabajadores para que tengan cuidado, porque a veces pintan las paredes, ya una pintura ya termina malogrando la etiqueta. Convocar al proveedor para que me cambien la etiqueta me va a generar un costo. Entonces hay que cuidar, incluso cuando se realizan trabajos en alrededor de donde están ubicados los extintores. Acá otro modelo de instrucción, la norma habla de que debe estar la etiqueta legible con respecto a las instrucciones. Acá está claramente legible, quitar el seguro, golpear el percursor. Este es otro tipo de extintor. Y accionar la pistola para fuegos de clase B, clase C, va cumpliendo con lo que pide la normativa. Entonces acá tenemos un extintor correcto con respecto al manual de instrucciones, a las instrucciones de uso. Acá igual tenemos el extintor correcto con las instrucciones, pero ya despintándose este otro mes y ya se va a volver ilegible. Entonces ahí no va a cumplir. Sí, preguntan si toda la información del extintor tiene que ser en castellano. Sí, la norma lo indica claramente, debe ser en castellano las instrucciones. Excepto en lugares donde sea turístico, donde la frecuencia de extranjeros sea alta. Ahí podría ser las señalizaciones, incluso son combinadas, español, castellano e inglés. Entonces, pero la prioridad es el castellano. Y donde no hay frecuencia de extranjeros, no hay necesidad. Todos en castellano. Punto 6. Ya nos menciona sobre la etiqueta de recarga. Si está ilegible, si carece, si está correcto. Ya vamos en el punto 6. Esta es la etiqueta de recarga. Acá no cumpliría el extintor a la hora que hago la revisión. ¿Por qué ocurre esto? Porque a veces es una zona de tránsito donde pasan con sus equipos, donde pasan con sus herramientas. Entonces rozan el extintor, jalan la etiqueta y terminan deteriorándola. Entonces hay que observar y mantenernos atentos a esto. Porque si ocurre frecuentemente, entonces hay un problema con la ubicación del extintor. Hay que recomendar mejorar la ubicación. Reubicarla en un lugar donde el tránsito no lo perjudique. Si bien es cierto, los extintores deben estar ubicados en los pasadizos. Pero ese tránsito no debe perjudicar a las etiquetas. Porque si no, todo el tiempo vamos a tener este tipo de observaciones. Hay que monitorear eso también. El calor, el frío, el polvo deterioran las etiquetas. Si el extintor está en el interior y se comienza a deteriorar así, que aparentemente es por agua, es que de repente a la hora que están haciendo limpieza lo están mojando. Entonces ahí hay que hacer participar a un operario de mantenimiento para que también conozca de los extintores. Y tenga cuidado. Y cuando haya un personal nuevo o otro personal, también lo instruya. De que tenga cuidado con las etiquetas. Generalmente son plastificadas, pero también de papel. Se pueden deteriorar rápidamente con el agua. Acá vemos el efecto del calor. Los extintores están expuestos a polvo, calor, frío, agua, la lluvia. Si están en la intemperie deben tener su gabinete. Acá ya tenemos una etiqueta de recarga, legible, conforme. Acá en el formato no tendríamos ninguna observación. Los que tienen preguntas pueden ir escribiendo algún comentario. Yo voy leyendo. La idea es interactuar. Estamos avanzando. Clicando todos los ítems de las tarjetas de inspección. Acá también tenemos otra tarjeta sin novedad en otro tipo de extintor. En este caso de agua desmineralizada. Pero la etiqueta sin novedad. En el caso de los datos del proveedor, ¿hay algún ítem en la norma sobre ello? Nos pregunta yo. Sí, en la misma etiqueta, por ejemplo, acá en el medio de la etiqueta están los datos del proveedor. En la misma, en todo, este es el estándar. A un costado el tipo de agente de extinción. Por ejemplo, acá ABC, polvo ABC. Si fuera espuma, marcaría espuma el año en el que vence y la fecha, el mes en que vence. Si es recarga, mantenimiento. Y todas las tarjetas, en la parte interna va a venir el dato del proveedor. En este caso es Tomagenza, tiene su número, todo. En todos. En todas las tarjetas de distinción. Perdón, de recarga. Ahí viene la información. Consulta si los datos, en el caso de los datos del proveedor, hay algún ítem en la norma sobre ellos. Si es esto lo que he mencionado. Y en uno decía Telefax. Si los datos no son correctos, están desactualizados. Eso está regulado. La empresa debe ser una empresa autorizada. Hay de todo también. Hay informalidad, hay empresas formales. Lo ideal es buscar formalidad a pesar a veces del precio. Pero es con garantía el servicio. Entonces, de repente alguna tarjeta tiene información antigua porque son fotos pasadas. Algunas imágenes ya son pasadas. Preguntas. Hay una lista de empresas autorizadas. Había una, el RPIN, se llamaba, que es el registro del proveedor de la Sociedad Nacional de Industria. Tendría que buscar la información, pero sí tenían una, no sé si todavía sigue vigente eso, pero en las inspecciones de defensa civil pedían esa información en que el proveedor esté registrado en la Sociedad Nacional de Industria. No sé si está vigente hasta ahora, pero anteriormente, en las inspecciones anteriores, sí era una exigencia. Es un buen dato para poder buscar si el proveedor está autorizado. Siempre hay que pedirle la información al proveedor antes de contratarlo. Acá, el punto 7 dice, no identifica el tipo de carga, número de parte o la concentración del agente ignífugo activo. Ahora, mi pregunta para ustedes, ¿a qué se refiere este? Escriban, por favor, antes de pasar a las imágenes, donde lo vamos a entender muy rápido. Les pregunto, ¿a qué se refiere este punto 7? Si el extintor, estamos revisando el extintor, no identifica el tipo de carga, número de parte y o la concentración del agente ignífugo. Al PQS, CU2, otro material, ¿a qué se refiere? ¿Tipo de color del extintor? Vamos, participen, hagamos un poquito de ejercicio. Los que hemos interactuado con extintores, ¿a qué se referirá este punto 7? A la protección al fuego, nos dice Diego. Ok, vamos muchachos. Señoritas también, participen, comenten, ¿a qué se refiere? Es importante porque si no acierto, voy aprendiendo, pero al menos lo voy comentando. Fuera de agua, de color metálico, PQS, color rojo, dice. Ok. Acetato metálico. A ver, vamos a pasar a la foto, que es la que nos va a dar un mejor entendimiento, ¿no? ¿A qué se refiere este punto 7? Se refiere a esta descripción. Si el extintor es de polvo químico seco, debe ir claramente escrito en el extintor. Entonces, cuando yo hago la inspección de mi extintor, aparte que me diga que es para pictograma A, pictograma B, pictograma C, debe ir esta descripción clara de cuál es el agente que contiene el extintor. El extintor ignífugo se refiere a que es imposible o muy difícil que se prenda, que se incendie, no va a incendiarse el producto. Entonces, acá nos menciona que este extintor es de extintor de polvo químico seco. Si fuera de otro producto, nos diría agua presurizada. Dentro de este extintor hay agua presurizada. Entonces, tengo que marcar en el check del registro si este extintor es de agua, si la etiqueta cuenta con esta descripción, o es de extintor de gas carbónico CO2. Todos los extintores deben tener en ese tamaño, más o menos, muy llamativo, el nombre del agente extintor, lo que está dentro del extintor, el contenido. Extintor de gas carbónico, extintor de agua presurizada, extintor de polvo químico seco. A eso se refiere este punto. Ok, 8.8, colgador ausente o inadecuado. Estamos revisando punto por punto, estamos avanzando. Acá. ¿Qué ocurre en el extintor? Perdón, en el registro, si tengo en el punto 8, me dice el extintor está con su colgador, o sea, ¿le falta colgador o el colgador está colocado de manera inadecuada? Y encuentro esto, que cumple con la norma, que está a 20 centímetros del piso, que tiene su base y no necesita colgador. ¿Qué le pondría ahí? ¿Que no cumple, que cumple o que no aplica? Claro, que no aplica. Entonces ahí voy a actualizar mi registro, mi formato. Y vamos a verlo al final, hay unas diapositivas que vamos a tener con diferentes tarjetas también. No siempre la tarjeta va a ser la misma para todas. Y voy a tener que adecuarlo a mi registro, a mi formato, para tener en un solo formato todos los extintores y que cumpla con todos los items que me está pidiendo la inspección. En este caso no aplicaría y le pongo una NA. No aplica. No incumple tampoco, ¿no? Está conforme. Ok. Después tenemos el número 9, el punto, el item número 9. Dice, sin pasador y o precinto de seguridad. Esto es algo de lo que sufren mucho los extintores. Acá, por ejemplo, tengo el precinto y el pasador de seguridad que me va a impedir que el extintor se active de manera casual. Para poder activarlo voy a tener que romper el precinto. Este es el pasador, el fierrito, como algunos lo llaman, que va a cruzar. En este caso no ha coincidido, pero está impidiendo que la palanca se active y que el extintor sal. Y en algunos casos vamos a encontrar esto, ¿no? Que ya no tiene el precinto de seguridad y el pasador fácilmente se sale. Y acá otra vez les pregunto a ustedes, ¿qué hacer en la inspección para subsanar esto? ¿Qué es lo que tengo que informar? ¿Qué es lo que tengo que comunicar? ¿Qué es lo que tengo que registrar? Escriban, por favor, sus comentarios, ¿no? ¿Cuál es la recomendación para levantar esta observación? Estuve en mi recorrido, llegué al extintor número 8 y encuentro que el que el precinto está afuera y no tiene, perdón, que el pasador está afuera y no tiene precinto de seguridad. ¿Cómo levanto esta observación? ¿Cómo corrijo esta observación? Un informe. Ok. ¿Y qué dice el informe? ¿Qué diría el informe, Joseph? Yo no sé. Ok. Joy nos dice, coordinando con el proveedor. Ok. Hacemos un informe, coordinamos con el proveedor. ¿Qué coordinamos? ¿Qué le pedimos al proveedor? ¿Qué trabajo tendría que hacer el proveedor? Porque esto ya es un trabajo para el proveedor. Esto no lo pueden resolver los inspectores, los trabajadores que están haciendo la inspección. ¿Qué revisión tendría que hacer? Yo he visto en algunos casos que se consigue en un precinto de seguridad, le colocan el pasador y lo volvieron a asegurar. Eso no se debe hacer. Ok. Lo que se tiene que hacer en este caso, y esto ya es una política, por eso debe ir en el procedimiento que vimos en las imágenes al inicio, en el procedimiento debe ir claramente escrito que cuando se encuentra un extintor con el precinto roto, vulnerado, violentado y el pasador y el pasador fuera, el extintor debe ir a una revisión con el proveedor de la presión, porque es muy probable y casi siempre ocurre que se despresurizó. Entonces, lo que debe hacerse es que el proveedor haga una revisión del extintor y emita un informe. Eso va a meritar un costo. Entonces, hay que estar atentos con los extintores. Cuando es muy frecuente esto, es que hay un problema o tenemos una persona dentro del trabajo que tiene un problema con los extintores y le está rompiendo los precintos. Hay que tratar de identificarlo. Insisto, participar a los trabajadores dentro de estas inspecciones para que ellos mismos generen el cuidado. A veces el encargado de limpieza, de mantenimiento está limpio, se le rompe el precinto y lo soluciona, pero ya no genera un problema y el extintor puede estar inoperativo en caso de un amago. Esto sí es sensible y es inmediato. Enviarlo con el proveedor y que el proveedor envíe un extintor de repuesto. Eso siempre también debe ser una regla con el proveedor. Cuando se contrate el proveedor o se cambie de proveedor, una de las cosas que se deben negociar es la disponibilidad de extintores de repuesto. La instalación no se puede quedar sin extintores en un punto porque envié a recargar los extintores. O uno, dos, yo he visto que en alguna oportunidad retiraron como diez extintores. ¿Dónde están los extintores? Los habían mandado a recargar. Pero no, son tres días nomás que se demoran. Hay que tener cuidado con eso. Entonces acá precinto fuera, violentado, vulnerado y con el pasador fuera, inmediatamente con el proveedor. Esta es una observación sensible. Ok, punto diez, manómetro, compresión inadecuada y o dañado. en el procedimiento debe estar qué cosa es un manómetro para poder entender qué es lo que tengo que revisar. Si yo agarro un trabajador nuevo, nunca ha tenido una charla o algo de extintores, le digo, revise el manómetro, les aseguro que no va a saber cuál es el manómetro. Por eso es importante tenerlo en el procedimiento como una guía y poder explicar qué es el manómetro. Es el que va a verificar la conformidad de la presión del extintor porque vamos a encontrar en algunos casos extintores con despresurizados o sobrepresurizados también puede ocurrir. Entonces, lo ideal es que siempre la flecha esté marcando en el medio, en el verde, en el punto verde, que es la presión adecuada. Si encontramos un extintor despresurizado o sobrepresión, con mucha presión, hay algún problema con el extintor. Acá nos dice el mundo que pueden haber sido manipulados. Pueden haber sido manipulados, le volvieron a colocar el precinto, pero ya se despresurizó. A veces ocurre también que el proveedor, que puede ser un muy buen proveedor, algo falló y a las semanas, a los días, se despresuriza. Sin haber sido violentado en los precintos, sin que nadie lo haya tocado ni manipulado, ocurre también. Entonces, hay que llamar al proveedor. Este punto del anterior es importante informar, coordinar con el proveedor y que venga a revisarlo. El proveedor lo que va a hacer es llevarse el extintor porque eso no lo va a poder revisar en nuestras instalaciones, tiene que revisarlo en su taller. Acá, por ejemplo, ya tenemos uno que está apuntando un poquito a la sobrepresión. Hay que estar, y las inspecciones tienen esa finalidad, monitorear cuál es la situación de los extintores. Acá, Yosem nos pregunta ¿qué tan común es que un manómetro no muestre la presión correcta? O sea, digamos que muestra presión adecuada cuando en realidad tiene presión baja. No es muy común, ¿no? Cuando dice presión y marca la presión correcta, está conforme generalmente el extintor. Hay casos también y generalmente lo he podido observar en una práctica donde el marcador ¿no? De la flecha marcaba presión conforme y a la hora de utilizar el extintor no salió, estaba despresurizado. La flechita se había pegado en el en el este en el punto verde, ¿no? Entonces, sin embargo, el extintor estaba despresurizado. Pero no es muy común, ¿no? Entonces, es importante siempre esas observaciones hacerle al proveedor para que ellos revisen sus procesos, sus procedimientos también y mejoren siempre su servicio, ¿no? Su calidad. La relación con el proveedor debe ser muy fuerte para que lo podamos retroalimentar con respecto a los extintores que nosotros tenemos. Nosotros queremos tener buenos extintores y ellos quieren que tienen que darnos un buen servicio por eso, ¿no? Acá Carlos Monimna nos dice que puede ocurrir eso de que marque correcto y tenga la presión baja cuando el manómetro no está calibrado. Claro, es correcto también. Gracias, Carlos, por el aporte. Hay un problema ya con el con el manómetro, ¿no? No, no, no fue verificado correctamente antes de salir del taller. Estos son los, ¿no? Acá ya tenemos un, está marcando de manera correcta el manómetro. Continuamos. Manija de acarreo y palanca de activación de cabezal o pistola ausente o dañada. Esta es es la manija de acarreo. Para yo poder transportar el extintor y sacarlo voy a tener que agarrarlo de esta manija, de la parte inferior. La parte de arriba es la que va a activar el extintor en la pistola, ¿no? Es la que va a activar el extintor. la parte de abajo a eso se le llama manija de acarreo. ¿Por qué se inspecciona la manija de acarreo? Porque en algunas oportunidades se pueden ir soltando o desentornillando si se puede decir y comienza a bailar la manija de acarreo y eso puede generar que se rompa o se desconecte de su posición. Entonces cuando hago la inspección del del extintor un ejercicio que recomiendo hacer es retirar el extintor de la manija de acarreo. Hay que decirle al trabajador o cuando yo esté haciendo la inspección retiro el extintor, ¿no? Hay que retirar el extintor de la manija de acarreo. Eso me va a dar la seguridad de que el extintor la manija de acarreo está en buenas condiciones. Si está flojo está bailando está que se mueve mucho llama al proveedor porque hay un tema mecánico ahí que debe repararlo. Tiene que ajustarlo seguramente y lo va lo va a ajustar. Entonces en esta verificación parte del del proceso de inspección es retirar retirar el extintor de la manija de acarreo. Verificar que el precinto que el pin de seguridad esté conforme a la hora que activo la palanca no va a salir porque está el precinto de manera el perdón el pin de manera correcta. Entonces pero al verificar verifico todo este conjunto ¿no? La manija y la palanca que va a activar para que salga el extintor. Si de repente se sigue manteniendo suelto no va a poder activar el extintor de manera correcta. Por eso se tiene que verificar yo recomiendo retirando el extintor hago el ejercicio de retirarlo no puedo hacer la inspección de extintores solo mirando y pasando miro paso así ya todo bien tengo que tocar al extintor tengo que cargarlo tengo que retirarlo tengo que voltearlo mirarlo por todos lados que no tenga esa es una manera correcta de hacer la inspección de extintores la manija la manija de acarreo la que me va a ayudar a levantar el extintor y poder transportarla hacia un lugar por eso es extintor portátil hay diferentes casi todas las manijas son parecidas acá podemos ver el el pin de seguridad que impide que se active el extintor en todo este sistema ok punto 12 manguera dañada o ausente es importante revisar las mangueras muy importante ok Joe nos dice una vez me dijeron que mensualmente hay que mover o voltear el extintor si generalmente los bomberos hacen esa recomendación porque el polvo se puede formar grumo en realidad no debería formarse grumo porque el material justo tiene esa característica no si es un buen material si es un extintor de calidad y sus productos son de calidad no debería formarse grumo que impida que salga el extintor cuando lo quiero accionar pero es una buena forma de mantener voltearlo de mantener el polvo activo dentro del extintor no es una práctica normal es una recomendación es como un tip que dan a veces los propios proveedores pero hay que recordar que la calidad del producto en este caso del polvo químico debe cumplir con que no haga grumo y eso está en una norma específica con respecto al producto de polvo químico seco ok gracias Joel por el comentario en el punto 12 tenemos manguera dañada o ausente hay que revisar las mangueras porque si no nos vamos a encontrar con estas cosas no las mangueras este todos son equipos pues no son este accesorios que pueden deteriorarse que pueden o manipularse y terminan desprendiéndose rompiéndose entonces la verificación busca justo esto ¿no? verificar que todo esté conforme y si no no lo encuentro de manera conforme llamarlo al proveedor mandar un informe y pedirle que venga solucional no puedo tener un extintor en estas condiciones hay que verificar las mangueras porque se deterioran se cuartean a veces están muy dobladas el calor el frío el polvo la determinan deteriorando las mangueras entonces si encuentro una manguera deteriorada lo que tengo que es comunicarme con el proveedor para que pueda este reemplazarlo ¿no? se va a tener que otra vez llevarse el extintor cambiar la manguera verificar el sistema mecánico y todo eso tiene un costo por eso hay que verificar correctamente conocer las normas para sustentar esto va a tener un costo entonces pero sustento de que el el este el la manguera está deteriorada y que se debe reemplazar de manera inmediata ¿no? lo más pronto es importante la revisión de las mangueras se cuartean ¿no? del material que sean algunos son más resistentes algunos este no pero hay que verificarlo siempre esto ocurrió en una práctica se desprendió ocurre ¿no? por eso las prácticas son importantes también para verificar el estado del extintor ¿no? va a ver si está actuando de manera adecuada número 13 tobera pitón o pistola dañado o ausente vamos a ver tobera o pitón en el caso de los extintores de CO2 se llama tobera ¿no? ahí no es una manguera porque por el material que sale que es muy frío puede generar alguna una condición ¿no? al trabajador a la hora que utiliza la manguera puede enfriar ¿no? generar alguna pequeña quemadura entonces se utiliza una tobera que es un material más resistente algo parecido al plástico ¿no? entonces esa es la tobera que utilizan los extintores de CO2 por eso en el check ¿no? en la inspección en la tarjeta lo menciona tobera manguera ¿no? o pitón esta es la parte donde está por donde va a salir el extintor si solo si no tiene ese pitón va a ser todo la manguera ¿no? y va no va a tener no va a ayudar en la dirección a la hora que salga el polvo químico por eso ahí en el item nos pide la la este si es manguera pitón o pistola la pistola sería lo que hemos hablado hace un momento la de la el conjunto de la manija de acarreo la parte superior sería la pistola el que le va a dar la salida al al producto ¿no? al al agente de extinción ok ese sería este yo la la pistola es la que va a activar para que salga el polvo el agente de extinción del extintor entonces aquí se verifica la manguera el pitón o la tobera ¿no? ese es el punto y deben tener siempre hay que verificarlo porque a veces como está pegado de repente a presión se puede se puede este caer o alguien lo puede haber manipulado siempre hay que verificarlo y si no se encuentra igual con el proveedor luego en el 14 nos dice abrazadera o sujetador de manguera inadecuado dañado o ausente ¿a qué se refiere? a esta parte que va en el en el extintor hay que tener cuidado de que este esta abrazadera que va a hacer que se agarre la manguera para que no esté suelta o muy abierta no obstruya las instrucciones acá en este caso por ejemplo está la abrazadera correcta no está ausente pero no está deteriorada tampoco pero está destruyendo los pictogramas hay que tener cuidado por eso que hay varios puntos que se revisan todo hay que ponerlo de manera correcta y en el punto 15 en esta tarjeta de esta norma técnica nos habla de otros y hay que especificar y aquí es donde ya debemos coordinar con el proveedor ¿no? porque este es un estándar lo mínimo el básico que pide para la tarjeta pero hay proveedores como hemos comentado tienen 17 items entonces vamos a tener si tenemos extintores rodantes hay que verificar la parte mecánica de las ruedas entonces podemos coordinar con el proveedor para que en su tarjeta pueda incluir la parte mecánica de las ruedas y verificar el estado de las ruedas y esta información la pueda colocar también en el en el formato ¿no? luego en este listado de los items que hemos revisado por ejemplo no hablaba de aboyaduras entonces hay que conversar con el proveedor para que incluya el estado del cilindro por eso mencionaba situación el número 15 situaciones especial Joseph Hilares nos dice en el punto 14 si la abrazadera está rota también se debe contactar con el proveedor si el proveedor es el que lo debe subsanar hay que coordinar con el proveedor para que lo pueda corregir es importante que en esos aspectos el proveedor es el que por eso el contacto con el proveedor debe ser permanente y las consultas también les decía que en los sites que hemos revisado por ejemplo no indicaba el estado de la situación de la botella del cilindro del extintor pero se debe colocar un item por eso algunos proveedores tienen 17 porque incluyen esta esta en la tarjeta este punto que es muy importante el estado de la botella ahí se pueden presentar 15 cuando los extintores no no se les hace una correcta inspección vamos a encontrar este tipo de condiciones ya prácticamente el extintor totalmente abandonado y esto es lo que debemos evitar las inspecciones mensuales incluso si deben recomendar la limpieza el personal debe limpiar no el que hace la inspección sino el personal asignado a la limpieza de toda la edificación también debe realizarlo en los extintores y de preferencia capacitarlos para que tengan cuidado hay que yo recomiendo colocar siempre una mica o un plástico a las tarjetas porque hay que cuidar las tarjetas son las tarjetas tienen mucha información lo que debemos es cuidarla que no se deterioren recuerden el agua la lluvia el polvo deteriora muy rápido incluso la información que debe contener el extintor en los items que hemos visto no está incluido el gabinete también hay que conversar hay algunos extintores que seguramente van a estar en gabinetes y hacer la observación de que todo extintor en la parte externa ubicada en la intemperie debe contar con su gabinete acá por ejemplo tenemos una zona donde está nevando y todo le cae al extintor a todo lo de alrededor y al extintor también le cae entonces no está protegido el extintor los gabinetes deben estar en buenas condiciones se debe agregar un item también de la condición del gabinete con la finalidad de repararlo si alguien en la empresa tiene esas habilidades de poder reparar el gabinete en buena hora si no un proveedor especialista en gabinetes que generalmente son los mismos proveedores de extintores va a corregir y realizar el mantenimiento del gabinete en la numeración en los items también no se verificó o no estaba el item de señalización la condición de la señal eso también se debe incluir entonces como les explicaba la referencia es los 15 puntos de la tarjeta que hemos visto pero se pueden agregar otros sites también ¿qué daños puede causar el calor en el extintor? los cambios de temperatura calor frío calor pueden generar cambios en la presión yose en la presión y en el producto también en el caso del polvo químico entonces todas esas condiciones climáticas terminan afectando de alguna manera por eso es la revisión del extintor de manera periódica es importante los que están a cargo de la responsabilidad de extintores que conozcan la norma de señalizaciones no entonces y que estas señalizaciones tienen una normativa también respecto a la señalización cuando se hace referencia a lucha contra incendio en cerrojo acá tenemos uno verde con una flecha entonces acá no está cumpliendo y hay que hacer la observación en el registro también Hilares nos comenta que en una capacitación los cuatro extintores que tenían en la azotea sin protección sin gabinete no sirvieron al momento en la inspección las condiciones de la intempere como mencionaba el frío el calor todo eso termina afectando a la presión esta es otra vez la tarjeta el anverso el reverso y los datos que se deben llenar de la tarjeta a la que pertenece el extintor importante tener esa información llenarlo muchas veces se encuentran y es un error muy común cumplen con todo tienen procedimiento pero la tarjeta no tiene el dato del extintor hay que corregir eso y hay que revisarlo también hay que cuidar las tarjetas acá ya hay algunas recomendaciones hay que cuidar las tarjetas yo lo repito hay que colocarlos siempre en unas micas de plástico que cuiden la tarjeta que pueda retirarla cada mes que pueda hacer las anotaciones que crea conveniente en la tarjeta las anotaciones mensuales y que no se deteriore la tarjeta porque si no se va a terminar perdiendo esto se encuentra cuando las tarjetas no son cuidadas ya se cayó y le hacen otro hueco y otro hueco con la finalidad de cuidar que la tarjeta esté ahí al lado del extintor hay que evitar eso hay que tratar bien los extintores y la tarjeta de los extintores también hay que cuidarla cuando se llena el extintor tiene se completa la tarjeta hay que guardar la tarjeta hay que archivarla esa es información valiosa del extintor va a venir una segunda tarjeta por el segundo año una tercera tarjeta por el tercer año esa información le pertenece al extintor es como su historia médica y esto es lo que me refiero está la tarjeta pero no están los datos están los items acá por ejemplo tenemos 17 items pero no están los datos del extintor esto es lo que se debe llenar colocar toda la información acá le he tapado la información de la empresa pero colocar la información los datos el número de tarjeta toda la información a la que pertenece el extintor la que le corresponde esta tarjeta en el reverso esta tarjeta es diferente a la que hemos estado viendo acá están los items 17 items y acá están los los cuadritos donde uno puede marcar va el nombre del inspector nombre iniciales puede ir las iniciales también y la firma un check nada más de firma el mes la fecha del mes del día que se hizo la inspección y si está correcto un check si no está correcto una X en el item donde corresponde no podemos no debemos estar encontrando tarjetas vacías porque esto es una evidencia de que no se está no hay forma de convencer a alguien cuando encuentra una tarjeta vacía que si se realizan las inspecciones no hay manera Marisol nos pregunta y si cada cuánto cada cuánto sería aconsejable realizar simulacros con el personal en obra o no se realiza para así tener en práctica el uso del extintor la norma acá en Perú nos dice que debe realizarse práctica con los extintores una vez al año pero dependiendo del nivel de riesgo de cada empresa por ejemplo yo tengo conocimiento de algunos centros comerciales hacen ejercicios en seco una vez al mes dos veces al mes por cada guardia entonces ellos ya conocen dónde está el extintor cómo agarrarlo porque en un incendio un centro comercial hay que reaccionar rápido hay mucha gente hay mucho público va a depender de 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 las condiciones de los materiales al que esté puesto pero si es importante si no se puede utilizar el extintor porque hay recarga y todavía falta para la fecha de vencimiento hay que hacer un ejercicio en seco se le llama o sea hay que simular que se está utilizando todo de manera correcta Frankie nos dice nos pregunta ¿sería factible colocar cinta aislante a cada extintor? no no lo recomiendo Frankie por eso es la la inspección la tarjeta de inspección ahí se coloca entonces y en el registro también no hay que agregarle más cosas al extintor que que no estén dentro de la norma Efraín nos comenta y nos comenta ahora las capacitaciones de extintores para PQS deben hacerse con un bombero como instructor solo CO2 se puede hacer sin bombero en la norma técnica y una norma técnica después vamos a ver la 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 carpeta que tengo de de normas técnicas habla de que la instrucción debe ser por una persona especializada especialista no hace referencia específicamente a un bombero pero si debe ser alguien con conocimiento de de manejo de extintores con este especialista le llaman es muy bueno revisar esa norma porque nos va a ayudar a ver quien es la persona capacitada de preferencia son los bomberos los que conocen mejor de presentarse alguna situación este ellos van a solucionarlo muy rápido son muy buenos y con mucho conocimiento con respecto al uso de bomberos al manejo de de una emergencia por fuego ahora ahora lo vemos este yo ahí hay en la carpeta creo que lo tengo en la diapositiva vamos a verlo a qué norma se refiere las partes de a inspeccionar por ejemplo de un extintor cargado con dióxido de carbono 15 puntos hay una norma específica sobre esto dióxido de carbono partes inspeccionar un extintor cargado con polvo químico seco o agua 17 puntos una tarjeta diferente de 15 una tarjeta diferente de 17 acá incluye incluso la verificación de la señalización entonces por eso hay una norma la de selección verificación inspección prueba hidrostática que hemos visto pero a la vez hay otras normas de extintores que van alimentando en el en el control en la verificación con respecto a extintores y acá vamos a ver algunos detalles por ejemplo en el punto 8 nos dice fecha de prueba hidrostática acá ya nos pide revisar la recarga perdón la tarjeta de la de la prueba hidrostática en el número 15 nos dice no debe tener más de 20 años desde la fecha de su fabricación entonces las tarjetas pueden variar y eso es lo que hay que conversar con el proveedor lo importante es que cubra todos los aspectos de inspección del extintor acá habla de la manguera en buenas condiciones no reseca no torcida y acá hay algo especial que ya debemos ir pidiéndolo se debe pedir y esto tiene varios años atrás pero no no es muy común que la la manguera de los extintores de dióxido de carbono la tobera tenga un rotulado de prueba de conductividad este es un como la los extintores de dióxido de carbono son para para energía entonces a la hora que me acerco al equipo energizado con la tobera no debe ser un conductor de electricidad entonces para eso se le debe hacer una prueba de no conductividad de electricidad a esa tobera y debe tener su etiqueta de esto lo realiza el proveedor convérselo con el proveedor para ver la información que ellos también están manejando yo hice una vez le pasó corriente claro justo por eso cuando estaba realizando una descarga de CO2 porque a veces ese mismo extintor debe tener cinco años y esa tobera también pero ya ya perdió su propiedad de conductividad de energía de no conductividad de energía entonces por eso deben tener esa prueba hay que exigirle a los proveedores y convérselo con ellos también acá por ejemplo en el punto 9 nos dice tarjeta de inspección del extintor actualizada y firmada acá ya nos pide verificar la tarjeta la pintura en buen estado el cilindro sin agulladura la señalización del extintor y acá este ya para fuegos de clase K que son los extintores de las cocinas donde hay items parecidos pero con alguna particularidad porque los extintores son diferentes si tengo todos de PQS va a ser lo mismo pero es muy difícil que en una instalación solo tenga PQS porque para un tablero eléctrico ya me están pidiendo de CO2 si encima hay una cocina o algo en las instalaciones ya tengo otro de clase K entonces las tarjetas las voy a tener que revisar y acondicionar al formato también y eso debo conversarlo con el proveedor y revisarlo como hemos visto de manera detallada mire toda la información que hay detrás de una inspección de extintores a esta me refiero a todas las normas técnicas sobre extintores portátiles hay un enlace acá al lado derecho de su pantalla donde están en la nube es en el OneDrive deben tener una cuenta de OneDrive hay que acostumbrarnos yo también me he ido acondicionando a toda esta tecnología hace un año no usaba Zoom ahora uso hace dos años de repente no tenía OneDrive ahora sí es una cuenta donde se puede compartir mucha información porque a veces enviar por correo 10, 20 normas es muy pesado pero solo comparto el enlace y ya si ustedes tienen su cuenta de OneDrive ya ahí tienen toda la información toda la carpeta la tienen prácticamente esta carpeta tiene esta información y algunas otras más que he ido colocando por ejemplo habla sobre clasificación de fuego mucha información sobre extintores mantenimiento recarga inspección para vehículos también cuáles los requisitos para vehículos en el rotulado hay bastante información lo importante es que puedan siempre recomiendo seguir la página de nosotros GSI porque siempre estamos colgando y a la vez esa información pueda ser de utilidad para ustedes y leerlo porque toda la información que estamos viendo ha sido producto de lo que se ha recogido de las diferentes de las normas de las normativas ok hasta aquí preguntas comentarios el mundo nos pregunta este cuáles son las el mundo va al caza las verificaciones e inspecciones de un extintor de CO2 aquí está este acá cuando dice dióxido de carbono es CO2 entonces ahí está en la en la carpeta vas a encontrar toda la normativa con respecto a esta información entonces ahí puedes buscar y muy importante interactuar con el proveedor si ya le estoy dando un servicio el proveedor me está dando un servicio ahí puedo este interactuar josep pilar dice cuando el precinto cuando el precinto está roto cosa bastante común también se debe contactar con el proveedor si yo recomiendo que si yo este en alguna oportunidad en la empresa donde trabajaba como dices tú era común que ocurriera entonces este comenzamos a hacer un seguimiento de por qué ocurría y este responsabilizar también a las personas los trabajadores que incurren que incurren en esto y este y hacerles saber que hay un costo y nadie va a querer asumir un costo entonces la empresa tampoco puede asumir un costo de una irresponsabilidad entonces este las capacitaciones invitando a los trabajadores y haciéndole ver sanciones que pueden estar incluidas en el reglamento interno de trabajo este hace que esto se mejore ¿no? se disminuya porque a veces hay algunos que tienen esa práctica de estar rompiendo en Fernando Daniel Fernando nos pregunta ¿qué tiempo es la prueba hidrostática para los extintores de CO2? para todos los extintores es cada 5 años debe tener su tarjeta también para todos los extintores si el extintor porque a veces se realizan servicios se lleva el extintor se trae y el extintor se aboya tiene algún golpe deterioro en la botella ahí sí se va a tener que enviar a un a una prueba hidrostática pues es importante cuidar el extintor en sus traslados sobre todo ok Joey nos pregunta para pasarle el enlace si yo el día de mañana en el transcurso de mañana o domingo mañana no voy a brindar charla porque tengo acostumbrado a brindar en sábado también un curso sobre liderazgo mañana tengo un asunto personal y no voy a poderlo entonces en el domingo en el transcurso del día paso la información las capacitaciones toda la información que pueda ser de utilidad para usted este es mi teléfono mi correo también el correo de la empresa por la que a veces tenemos contacto los invito tenemos un grupo de whatsapp con varias personas ya creo que somos algo de 70 donde comparto la información ya no tenemos que estar inscribiéndonos de manera semanal para los cursos y donde se comparte información algunos profesionales que están ahí también comparten algo de en su criterio consideran que debemos tener desde el punto de vista de seguridad física seguridad patrimonial o algo que tenga relación con el COVID que nos puede ayudar a prevenir a protegernos los que deseen participar de este grupo yo no siempre respeto y trato de no ser invasivo entonces los que deseen me escriben al teléfono y ya yo los agrego en el transcurso del día ya mañana los estoy agregando para que puedan tener el enlace a estas capacitaciones y ya no están inscribiéndose de manera mensual ese es el objetivo de este grupo de WhatsApp con el problema que hubo en el sector agrario en ICA algunos estuvieron compartiendo información de lo que ocurría y fue de mucha utilidad porque eso también involucra en los planes de seguridad patrimonial en los planes de seguridad y salud en el trabajo en todas las medidas de seguridad ayudó a esa información también puede ser de utilidad para compartir alguna información relevante sobre todo relevante en YouTube acostumbro a colgar estos videos de los cursos que brindo la semana pasada vimos de investigación de accidentes también tenemos un tema de un curso de prevención extintores un tema de información de datos personales hay muchos videos con respecto a seguridad y salud ocupacional seguridad patrimonial y los protocolos de COVID por ejemplo acá en hostales hoteles en restaurantes ¿no? entonces y ahí pueden visualizar pueden compartir información el enlace también lo envío al WhatsApp para que puedan compartir o visualizar o repasar también la información este en la página de Likken donde estamos este también tenemos una cuenta y se pueden compartir normas legales documentos que puedan ser de utilidad la facilidad de Likken es que se puede hacer una publicación y a la vez compartir un documento una norma legal esto ayuda mucho personalmente recomiendo que tengan su cuenta Likken los profesionales los reclutadores buscan a los candidatos en la cuenta de Likken no van al Facebook en el Facebook no los ubican tengo el grupo de Facebook también los invito la ventaja de tener un grupo de Facebook es que se puede colgar normas también normas todo tipo de documento a diferencia de una página de Facebook solo se pueden hacer posts una publicación una foto y texto en una página de de grupo de Facebook se puede colocar alguna norma legal un documento que no es tan visible como en el de Likken pero es de mucha utilidad porque está en Facebook es gratuito y finalmente los invito siempre a seguir la página de GSEIN Perú donde permanentemente estamos comunicando los cursos o información que puedan ser de utilidad para temas de seguridad y como siempre este bueno Joseph nos pide subir las charlas de liderazgo de liderazgo no las puedo subir Joseph a YouTube porque son este tienen derechos reservados entonces YouTube me lo bloquea este lo va a bloquear casi de inmediato entonces por eso es que no no lo puedo subir ok lo lo que siempre hago también es este pedirles que por favor me abran sus cámaras para poder este hacer un pantallazo y este y poder publicarlo en las redes que hemos brindado este este curso déjenos comentarios todo esto nos va a ayudar a a poder este seguir ¿no? con la con los cursos las capacitaciones y la publicación ok los que no tienen cámara ningún problema nos dejan sus comentarios en nuestra página de ahí este de todas maneras estamos en contacto me avisan muchas gracias los que están abriendo sus cámaras el mundo gracias Katherine Joseph Rocío ¿cómo estás? buenas noches Guayancla Ezequías gracias Daniel Perico ok muchas gracias a todos por los tiempos déjenos comentarios algunos otros cursos que necesiten lo vamos adecuando para facilitar la información gracias hasta luego muchas gracias buenas noches a todos gracias por su tiempo un fuerte abrazo a todos estamos en contacto Luis hasta luego buenas noches gracias Martín buenas noches gracias Luis fuerte abrazo buenas noches gracias Joseph gracias Chequías Daniel Katherine gracias también muchas gracias Juan Carlos Vidal Jonathan gracias Franklin también un fuerte abrazo a todos gracias Martín gracias gracias el mundo muchas gracias saludos estamos en contacto buenas noches hasta luego vamos a ver vamos a ver vamos a ver